Por otro lado están los modelos computacionales, que son ya más prácticamente los códigos de programación y que por cierto en nuestro departamento sean algunos desarrollados y otros aplicados. Tenemos muchos, algunos no tienen todavía idea de este ICMAS, que fue un primer modelo que se hizo con el doctor Herrera y con Bob Yates en los años 80's y que sirvió para modelar La Paz, Guaymas y la Cuenca de México. Después adoptamos ModFlow, que es el del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y el MT3D, que es el modelo de transporte en tres dimensiones. Y otros que, por ejemplo, los proyectos de petróleo están muy conocidos, STARS y Eclipse, Eclipse por Schlumberger y STARS por MGS. Y otros propios también que hemos últimamente desarrollado, que son métodos de descomposición de homoíno, métodos para el espacio vectorial derivado. Entonces eso, algunos de los miembros del grupo de modelación de aquí del departamento los han abordado, los están desarrollando y están aplicándolos. Otros métodos que también se han desarrollado son, pues, con base en ecuaciones interdiferenciales, con base en líneas de corriente y métodos mixtos. Estos, pues, algunos de los colegas, métodos mixtos, por ejemplo, Norberto, líneas de corriente Luis Miguel, interdiferenciales, pues, con el doctor Herrera. Y, bueno, también se le dice modelo a las aplicaciones, por ejemplo, a las aplicaciones en acuíferos. Entonces se habla del modelo de la Cuenca de México o de la zona metropolitana de la Cuenca de México, o el modelo de Guaymas, o el modelo de La Paz, o el modelo de Texcoco. O modelos de cuencas o modelos de subcuencas, sobre todo en México, en la Cuenca de México. Modelos, por ejemplo, que hemos abordado son los de Aguascalientes, los de León, Oaxaca, San Luis Potosí. Y otros que, por cierto, por otros ámbitos, más bien como consultor, pues, por ejemplo, en Guanajuato, en Zacatecas, en Monterrey, en otras zonas del país. Y, por otro lado, estar en intercambio o en conexión o en contacto con otros colegas, hemos estado con la oportunidad de abordar modelos como el de La Rioja, en Argentina, el de Raigón, en Uruguay, y una en la Cuenca del Drá, en Marruecos, que es por una colega que lo solicitó. Luego, pues, entrando en lo que son los conceptos o los supuestos básicos, un concepto, unos conceptos muy importantes para el flujo de fluidos en medio poroso, por ejemplo, el agua, pues, es que el medio poroso es saturado por el fluido. La matriz sólida permanece en reposo durante el proceso. La matriz sólida es elástica, el fluido es compresible, la velocidad de las partículas del fluido cumple con la ley de Darcy, que esta no la voy a traer, la deben de conocer, sino, pues, por ahí hay textos en la página de Internet, y la masa del fluido se conserva y no hay difusión. Estos son los supuestos, con esto se construye un modelo matemático. De hecho, pues, es necesario traer aquí una ecuación de balance, la típica que se usa para Modflow o para otros modelos que hemos trabajado, que es, pues, la que describe el movimiento tridimensional de agua subterránea de densidad constante a través de un medio poroso, heterogéneo y anisotrópico, y, pues, descrito por estos términos, términos que tienen que ver con el movimiento espacial y otro por el cambio en tiempo y las fuentes y sumideros. Y son necesarias condiciones de frontera y condiciones iniciales, si no, no se puede realmente abordar el modelo. ¿Qué se hace? Se usan métodos de diferencias finitas. Los métodos de diferencias finitas, por ejemplo, en el caso de Modflow, pues, ordena todo en columnas, renglones y capas de celdas, de materiales que tienen diferentes propiedades, y, pues, para el caso que hemos trabajado mucho, las celdas tienen las incógnitas situadas al centro de cada celda. Entonces, cuando les muestro ahorita cuadrículas y mallas y capas, pues, pues, es porque están trabajadas o formadas por este tipo de arreglo para diferencias finitas y también las hay para elementos finitos. Ok, las celdas adyacentes, pues, tienen una numeración, se tiene que tener cuidado de eso, se tiene que trabajar con eso muy cuidadosamente para hacer mallados y para hacer todo un abordamiento en diferencias finitas. De hecho, se busca expresar el balance en cada celda. Esta caudal Q, pues, tiene que ver con la ley de Darcy aplicada a lo largo de estos dos centros de estas dos celdas. Y, pues, bueno, se puede llegar a un sistema de ecuaciones que se resuelve. Y la solución, pues, una solución a la ecuación, el modelo matemático, pues, con base en este modelo numérico, entonces, una solución que se puede implantar en un código y empezar a trabajarlo. En cuanto a transporte, otra vez, pues, los conceptos es que la velocidad sea conocida, que el medio esté saturado por el fluido y en el fluido esté disuelto un componente, un contaminante también, y que una parte de todo lo que es el medio que estamos moderando es la matriz sólida. Con base también en esos supuestos, se puede distinguir los procesos que hay, por ejemplo, advección, procesos no conservativos, o sea, de reacciones o degradación o biodegradación también, puede ser por degradación, por, pues, como se dice, bueno, cuando un isótopo se va degradando, pues. También, pues, es importante dar datos como la velocidad de las partículas, flujo de masa de los solutos a través de la frontera y fuentes externas de masa de ese soluto. La ecuación, pues, está en términos, otra vez, de una ecuación diferencial parcial, es a lo que se llega. Aquí lo que estoy presentando es una ecuación donde, pues, si no hay cambio de porosidad, o sea, esta teta es una constante, usted puede obtener una ecuación general para transporte advectivo dispersivo incorporando equilibrio, ese equilibrio controlado por la absorción y los procesos irreversibles de primer orden. Estos procesos irreversibles que son dados por estas lambdas dan cuenta de las reacciones, velocidad de reacción de la fase disuelta y velocidad de reacción de la fase sorbida. Es indispensable tener condiciones de frontera y condiciones iniciales. Ok, vámonos a las aplicaciones. Una primera aplicación, pues, es con el grupo de la municipalidad de La Rioja en Argentina, ahí trabajamos un grupo que está principalmente, estaba en ese momento en el Podgrado o en el Instituto de Geografía. Estábamos Joel Carrillo, Sandra Martínez y Thomas Hercht, un alemán. Y, bueno, el área donde trabajamos o donde estudiamos ese acuífero está en Argentina, en esta zona que es la provincia de La Rioja, y en esa provincia un municipio que es el municipio de La Rioja, a su vez, sí. La Rioja es donde es Carlos Menem, por cierto. No fue por eso que estuvimos estudiándolo. Pero, bueno, ahí entramos en una discusión muy interesante en el Congreso, porque, pues, se alegaba que había una fosa tectónica, que se podía modelar inclusive, que no había fosa, o que más bien había un espesor muy amplio en el acuífero, ¿sí? Lo que pasó con el modelo es que al calibrarlo, para lograr obtener una correcta aproximación, una calibración es que uno va adaptando, moviendo parámetros, o definiendo parámetros y condiciones de frontera, hasta que logra un porcentaje de error uno lo más bajo posible. Se miden porcentajes, por ejemplo, si uno tiene menos del 10% de error, quiere decir que anda uno bien, pero se busca tener 3%, 5% en ese error. Hay una fórmula para eso, bueno, ahorita no la traigo aquí, pero se puede evaluar el error con una fórmula, y esa fórmula hay que respetarla desde el punto de vista de lo que se trabaja o cuando se trabaja en modelación. Entonces, la conclusión fue que con el modelo, si lo usábamos así en una profundidad más bien menor a la que por ahí estaban argumentando, y sin la fosa tectónica, se podía muy bien reproducir todo el comportamiento del acuífero. ¿Cómo es? Bueno, esta es una vista en planta, cada una de estas flechitas es la velocidad en cada una de las celdas. Entonces, y este es el dominio, aquí hay celdas no activas, celdas activas, aquí hay una representación con ya un posprocesamiento del flujo, por ejemplo, debido al flúor, bueno, a zonas donde hay flúor y flujo donde hay mayor contenido de arsénico, y zonas de mezcla que están en esta zona. Estos son pozos de extracción, se vació todo en el modelo, se corrió el modelo, se buscó mejorarlo, y cada vez mejor calibración, y la mejor calibración, con base en que no había conocimiento del fondo del acuífero, pues fue cuando dijimos, bueno, pues es un espesor menor al que estaban por ahí proponiendo, y además, pues sin una fosa tectónica, daba lo mismo con o sin fosa tectónica. Bueno, pues esto fue motivo de discusión ahí en el Congreso, y bueno, pues terminamos diciendo, bueno, si alguien más tiene más información, pues la podemos introducir al modelo y sacar esa versión de él, pero pues nadie tenía más información sobre eso. Entonces, muchas veces el modelo permite tener la información que no se podría humanamente posible ir al campo. Estos son cientos de kilómetros en esta zona. Entonces, y había poca información, bueno, no poca información, solo la información en la zona de la ciudad y en la zona donde estaba descargándose el agua. Una zona, por cierto, con alto contenido salino del agua. Entonces, se pudo hacer una buena representación del acuífero. Luego, pues continuando con los grupos en los que me ha tocado, hay el grupo del agente de geología, con Rafael Guizar, con Miguel Carrillo, ya fallecido, con Joel Carrillo, con Thomas Herr, con Gabriela Ángeles. Y nos fuimos a ver la geología estructural y el flujo de agua subterránea en la subcuenca de Pachuca-Zampango, dentro de la subcuenca, dentro de la cuenca de México. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si reconocen, esta es la cuenca de México, hay subcuencas, por ejemplo, la subcuenca de Zampango-Pachuca, o Pachuca-Zampango, pues, la cuenca de la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuencas como la de Apan y otras, Tococomulco, voy a hablar de ellas también. Bueno, aquí está la Sierra de Chichinau, sin toda la limitación que hay hidráulicamente. Bueno, en esta zona, que es donde estamos, pero al norte hay una subcuenca, muy importante, ahorita les voy a decir, esta, por un lado, se calibró, se logró obtener la representación de los conos de abatimiento, aquí se ven borrosos las cifras, pero hay, entonces, descensos en algunas zonas donde hay más explotación por pozos, zonas agrícolas, y aquí al sur está Zampango, acá al norte está Pachuca, y la Ciudad de México, pues, está hacia abajo, en esta zona de por acá, contigo. Entonces, la vecina, mucha de la agua explotada o extraída de aquí sale hacia la ciudad, entonces estamos tomando agua, sobre todo en la parte norte de esta zona. Se abastece, entonces, por ahí. Sin embargo, también hay necesidad de abastecer al resto de la población. Bueno, aquí está un escenario que logramos ya después con base, entonces, en la predicción. Aquí no se nota mucho, les presento cómo se ve en planta, pero usando un perfil vertical que va desde Pachuca hasta Zampango, simulamos o optimizamos dos escenarios, uno con una extracción que va en aumento y otra con una extracción que es la misma que había y que no se aumenta. Se ve que para el caso de un aumento de la extracción, pues hay decenas de metros que se va a dar de descenso de los niveles, sobre todo en la zona de Zampango. Y si no hay un aumento de la explotación, sin embargo, se sigue explotando, pues sí hay un descenso, pero un poco más racional, si lo pueden ver. Si se cuida eso, yo creo que habrá agua para bastante tiempo porque hay recarga y entonces podríamos tenerla como una fuente. Sin embargo, hay que cuidar estar extrayéndola exageradamente. Lo que pasa muchas veces con esto, aunque uno lo recomiende y va a uno a las presentaciones ya de los reportes ante las autoridades, pues es que sí lo toman como muy buen consejo, etcétera, pero la implantación de eso está por verse, muchas veces no se hace. Entonces, vamos a ver qué ha pasado. Pues podríamos regresar un buen día a estos organismos y a ver qué ha pasado con los niveles y ver si siguieron o esta o esta de los escenarios. Nosotros los planteamos y decimos, bueno, esto es lo que puede pasar si siguen así. Se pudo también comprobar que por el modelo hay un flujo regional. Aquí está, esta es la parte de Pachuco y esta es la parte de Zampango. Acá está la Ciudad de México y que en todo caso la evidencia de esto es por termalismo. Si el agua pasa a bastante profundidad, pues se cambia de temperatura. ¿Qué le cambia la temperatura cuando uno la está extrayendo y ve uno en el pozo? Pues es algo que fue en la parte por donde pasó el agua y el cambio de temperatura se lo dio un flujo de este tipo. Hay evidencia, se puede entonces con base de un modelo comprobar o argumentar que está. Yéndonos un poco a otro tipo de modelos, modelos en los que tenemos nuestro propio desarrollo. Este es el modelo en el que, por un lado, hay descensos y subsidencia en la cuenca de México. Estuvimos trabajando el doctor Herrera y yo y esto a su vez también sirvió como la base a un proyecto que se hizo en el INTA que encabezó Graciela Herrera y que aprovechó todo este tipo de desarrollo. Entonces, sí se aplicó. Y bueno, ¿dónde está aplicado? Pues en esta zona, en esta cuenca. Esta cuenca tiene por acá un brazo hacia acá que es Xochimilco y entonces la Ciudad de México por aquí. La ciudad universitaria está más o menos donde está ahí el mouse. Ok, un modelo computacional tridimensional se desarrolló para la zona de estudio. Se introdujo un módulo al mouse flow para incluir o adicionar el efecto de un acuitardo, entonces una formación que cede agua hacia el acuífero confinado en la parte inferior que es el que está bajo explotación intensiva. Ese es prácticamente el agua que estamos tomando ahorita. Bueno, 70% del agua que estamos tomando. Entonces, ¿cómo incorporar esto? Pues la mejor forma que hubo es modelar el acuitardo con una aproximación de una ecuación interdiferencial. Ese interdiferencial, entonces, es como un término en las ecuaciones que agrega una fuente que permite ver que hay infiltración, por un lado, desde el acuitardo hacia el acuífero y esa fuente nos permite saber cómo va el acuitardo, cómo está evolucionando también el acuitardo. Entonces, para eso, y con base en eso, pues teníamos cómo iban evolucionando los niveles piezoométricos. Aquí, por cierto, este es el nivel piezoométrico en una de las celdas del modelo, y cómo evoluciona. Es interesante verlo que aquí hubo una recuperación en los años del sismo. Eso habrá que ver por qué pasó. Pero bueno, hay una recuperación, pero siempre hay un descenso. Estos son los descensos. Si fijas, son decenas de metros que ha habido de descenso del nivel del agua en la Cuenca de México. Se está bajando muy fuertemente. Pero al bombear intensivamente eso, el otro efecto es hundimiento. Y evaluar ese hundimiento, precisamente con base en este módulo que implantamos, se puede hacer, esta es una célula, por ejemplo, en Xochimilco, y se puede ver que para un periodo desde los años 40 hasta los años 2000, ahorita en la actualidad, pues ha habido y hay un descenso del nivel de la superficie de unos 6, entre 6 y 7 metros. Entonces, se puede lograr hacer esa simulación. Logramos complementar un código bastante eficiente con otro código realmente novedoso. Otro de los proyectos o trabajos en los que me ha tocado estar, por ejemplo, otra vez con el grupo de Instituto de Geología, Instituto de Geografía, es la simulación del flujo y el balance en la laguna de Tecocomulco en otra de las subcuencas. Aquí hay bastantes cosas que se dijeron al final, pero bueno, les voy a decir que la modelación de la subcuenca de Tecocomulco confirma su carácter local de descarga y por otro lado hay un flujo ascendente que suministra flujo a pozos y norias y a la laguna de Tecocomulco y desde una perspectiva regional esta subcuenca recarga a las subcuencas vecinas como la de Apan, la de Singilucan y la cuenca de México. Por otro lado, el modelado reproduce condiciones iniciales, descensos de niveles observados y el funcionamiento hidráulico y hidrogeológico de la laguna. El modelado permite la verificación de los efectos causados por la captación de aguas de la subterránea actual y bueno, pues siempre se está diciendo, bueno, se necesita una vigilancia estricta del uso del suelo porque pues eso y además practicar la reforestación es importante para la desaparición de esa cuenca, de esa subcuenca o de ese lago. ¿Cómo está? Bueno, acuérdense, aquí está el eje neovulcánico, aquí está la cuenca de México, aquí está la de Tecocomulco y el lago. La laguna ha ido reduciendo su dimensión de esta que había inicialmente a una más baja y cada vez más baja. Esto es interesante porque es como era la cuenca de la Ciudad de México. Tiene también una laguna como estaba en la laguna de México o en Texcoco o en toda esa zona y tiene también una arcilla y se ha ido desecando y se ha ido bajando con base en el bombeo pues precisamente es lo que está pasando. Y bueno, se logró emular la variación de las cargas pisométricas o sea, cómo va variando los niveles de la laguna. Se planteó pues entonces un modelo calibrado cómo van a ser después de 20 años esos niveles y pues bueno, regreso un poco. Lo que está pasando es que por el cambio de uso de sueldo para uso más bien agrícola y otros usos se está cambiando entonces la razón de infiltración y entonces no hay suficiente alimentación de agua que después descargue en la laguna. Habría que buscar reforestar evitar esa tala y ese uso para uso agrícola. Claro que eso pues revertirlo también es una cuestión que uno puede decir hay que hacerlo pero que se haga pues es otra cuestión que es con las autoridades y otros niveles de la toma de decisión en esas zonas. Pero no estamos planteando eso. Otro proyecto en el que me tocó participar es un grupo bastante grande que se hizo para un proyecto que consiguió Alejandra Cortés en el Organismo Internacional de Energía Atómica para ver cómo es o hacer la caracterización isotópica e hidrogeoquímica del agua potable de los pozos de suministro de agua en el Valle de León y la ciudad y otras ciudades de Guanajuato. Se hizo un grupo bastante interesante es numeroso pues solo así se hacen buenos proyectos tal vez es importante decirlo que haya un buen número de colaboradores solos pues muy pesado y muy difícil. Se basó en el análisis e integración de información existente y generada en el campo por los autores. Los conceptos principales fueron que se buscaba establecer la estructura geológica de la zona los parámetros hidráulicos y la composición delta de utero y delta oxígeno 18. Toda la información se analizó integralmente y mediante la aplicación de un modelo de flujo de agua subterránea. Los resultados entonces de aplicar los modelos tienen interpretaciones similares para trayectorias de flujo y el tiempo de viaje o tiempo de recorrido que las que tienen las interpretaciones derivadas de datos isotópicos entonces logramos hacer comparables las dos las dos formas de abordar el flujo por un modelo y por isotopía. ¿Qué se hizo? Bueno, otra vez este es el estado donde está la cuenca de León es en Guanajuato en esta zona cerca de Jalisco donde por un lado están los altos de Jalisco y por otro lado está el Bajío está la sierra de Guanajuato donde está la ciudad de Guanajuato está León la ciudad de Silao donde actualmente se está usando intensivamente agua porque están creciendo muy fuertemente las plantas armadoras de autos está la muralla que es una formación de aquí y romita una población cercana ¿Qué pasó? Pues hicimos una discretización en celdas del modelo 70 renglones por 80 columnas la estructura geológica que se obtuvo a su vez no va a tener mucho en esto se pasó a capas y renglones y celdas del modelo y además había otra parte muy importante aquí el bombeo es muy intensivo entonces todos estos puntos son pozos de bombeo en la zona del valle del río Turbio en la zona del valle de León cerca de la ciudad el valle de Silao increíble está fuertemente poblado de bombeo y romita que es una zona agrícola es importante se está convirtiendo entre lo agrícola lo industrial y lo urbano todo esto da 650 hectómetros cúbicos por año o sea 650 millones de metros cúbicos por año o sea 21 metros cúbicos por segundo si lo ve uno en varias formas se obtuvieron se logró tener una condición inicial que es muy importante que es cómo estaban los niveles pesiométricos en el año 54 y en el año 2006 que era el final de todo esto que son como unos 50 y tantos 58 años después cuáles son los niveles estos niveles sirven para la calibración hay que aproximar el modelo con las condiciones esenciales y luego llegar a calibrándolo esta configuración se logró esa configuración e inclusive se puede ahora con unas herramientas gráficas que hay que son de dominio público inclusive están otras más como Model Muse y pues otras herramientas se puede ver por ejemplo cortes de cómo está si aquí está la ciudad de León y acá está el río Turbio pues cómo están la evolución de los conos de abatimiento aquí entre más azul oscuro pues es más bajo el nivel la sierra tiene más alto nivel colores más amarillos y rojos y conforme pasa el tiempo al final se ven varios conos que han surgido y que sí son los que están en el campo si se va a medir y en el otro sentido hacia Silao aquí se ve cómo estaba inicialmente en los 80's y cómo el uso intensivo por las fábricas está causando conos de abatimiento fuertes entonces bueno hay que buscar cómo cuidar eso hay varias estrategias pero bueno los escenarios que obtuvimos es pues de la misma extracción como les decía en donde serían estos los descensos en Valle de León en Río Turbio en la muralla o en Silao y si no si más bien hay un incremento de la extracción este serían los metros que descendería en un periodo como este del 2007 al 2020 entonces sería muy intensivo y en parte está pasando se está dando el caso del que en el aeropuerto de la ciudad bueno en el aeropuerto de Guanajuato pues está se les está hundiendo muy fuertemente entonces la pista tienen que estarla cuidando recuperar de esos hundimientos luego yendo a otro a otro proyecto en transporte usando el MT3D que es un modelo de transporte en tres dimensiones con base en un proyecto en el que trabajamos para el Instituto Mexicano del Petróleo en el Instituto de Geología en un sitio que es como el de la Cuenca de México con una arcilla similar a la Cuenca de México eso lo digo porque como hay cláusulas de confidencialidad uno no puede decir que es exactamente eso pues entonces esta es la concentración que hay de un derrame de gasolina este derrame da esta posición de todas las concentraciones después de 98 días de correr el modelo que corresponde con lo que se midió luego esta es una visión en tres dimensiones aquí está la mayor concentración después de 1825 días que son cinco años esta concentración bajó porque entonces incorporamos todas las propiedades lambdas que les decía para los BITEX que son benzeno, toleno etilbenzeno y xileno y entonces se puede demostrar que si se interrumpe la fuga y entonces se deja a que el propio medio poroso lo vaya degradando pues estas son las concentraciones que se puede observar se podrían observar de hecho se observaron y después de 10 años prácticamente desaparece esa concentración elevada sigue por ahí algo además porque el problema ahora es sacar esta gasolina de aquí esta gasolina en efecto se fue y se sacó se hizo una zanja y se fue y se extrajo directamente entonces pues por eso es importante tratar de seguirle la pista a esas concentraciones ok otro de las aplicaciones el modelo del acuífero de Raygon que fue con principalmente Jorge de los Santos y el grupo de alumnos y gente de la Universidad de la República en Uruguay que colaboramos ellos hicieron toda la parte del trabajo de campo hacer toda esa parte que sería imposible para uno estando acá y luego ¿dónde está? este es Uruguay este es Raygon Raygon está contigo aquí está Montevideo en este piquito está la ciudad de Montevideo dos picos la bahía de Montevideo y este triángulo que está aquí pues es esta zona que está acá con mayor escala aquí hay una carretera es una zona agrícola pero es una zona que provee de agua a la ciudad de Montevideo se había hecho se había hecho modelos lo habían hecho ellos varios modelos locales si se fijan aquí la zona se dividió en varios modelos pero el trabajo fue entonces modelar toda la región como una sola y entonces ver que lo que estaba pasando en estas zonas que ellos tenían estuviera en la zona en toda la región modelada con un solo dominio bueno pues el planteamiento de un esquema unificado permite la evaluación de flujo regional que incluye entonces trayectorias de larga distancia desde las zonas de recarga hasta las zonas de descarga siguiendo con estos proyectos en los que me ha tocado con los grupos que me han invitado pues con Samira Oice y Joel Carrillo ella de Universidad de Cádiz allá de Marrakech Joel del Instituto de Geografía y publicado en este journal y en una conferencia que se también se expuso esto en Canadá pues bueno se caracterizó una zona de estudio que tenía una presa por aquí un río y una zona desértica árida esta es la zona del río toda esta zona es zona de descarga y zona donde hay una fuerte evapotranspiración de hecho aquí para la calibración lo importante fue evaluar bien la evaporación porque entonces esa era la principal condición de frontera que condicionaba todo el flujo bueno se hicieron cálculos se hicieron se designaron celdas de mayor evapotranspiración se hicieron algunas evaluaciones no voy a meter mucho en esa parte se obtuvo como con base en los análisis químicos se puede ver cuál es el origen y entonces cuál es el destino de las aguas subterráneas y detectaron zonas de recarga y zonas de descarga propias de la región con base en eso se calibró se hizo una muy buena calibración ahí trabajaron muy bien la gente de la universidad de allá en Marruecos y bueno se puede decir que la interacción de aguas superficiales y subterráneas que dan la componente vertical debe ser considerada muy muy fuertemente pues en la moderación hidrogeológica sobre todo en zonas desérticas y bueno que futuras políticas relacionadas con el agua subterránea en la cuenca del DRA en este caso se beneficiarán con un enfoque en tres dimensiones para definir cualquier gestión ambiental sostenible o sea que incluyan la componente vertical este último de la cuenca de San Luis Potosí con el grupo del colegio de San Luis y con el IPICIT que es el instituto potosino de investigación ciencia y tecnología y pues el grupo encabezado por José Alfredo por aquí está el nombre de José Alfredo Ramos Noel Carvajal investigadores de allá y Briseida la principal autora trabajamos pues en definir otra vez la zona de estudio los pozos de extracción calibrar el modelo y considerar pues como va a variar los principales descensos con el crecimiento de la población y pues el cambio de uso de suelo que principalmente fue de agrícola a industrial y urbano y considerar como al ritmo de extracción va a estar el cono de abatimiento dentro de 50 años esto es importante porque ellos tienen una limitación la CONAVO les dice que hay un límite y pues parece ser que lo van a alcanzar muy pronto en el año 2021 bueno con la aplicación del modelo de flujo es posible mostrar que la recarga inducida tiene un efecto mayor en esta zona que la recarga natural especialmente en el acuífero somero mientras que para el acuífero profundo porque son dos acuíferos ambos tipos de recarga tienen muy poco o nada de efecto ¿sí? la modelación numérica muestra también que el cambio de suelo o de uso de suelo ha tenido un impacto el mayor impacto en el crecimiento del cono de abatimiento sobre todo hacia la zona industrial pues con esto termino de darles un panorama de algunas cosas que hemos hecho en colaboración y que bueno están abiertas a sus preguntas muchas gracias muchas gracias muchas gracias fue interesantísimo lo que nos dijiste ¿sí? 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 ¿sí?